¿Recuerdan el dibujo de Alberto y Luca? Vamos a pintarlo. Hice cuatro figuras geométricas, una al lado de la otra, algo así. Cuatro círculos, unos más grandes y unos más pequeños. ¿Recuerdan la entropía? Podemos hacerlo como se nos dé la gana, bien chueco. También dibujé un rayito en el escape y una cosa ahí no se quera. Dibujamos el asiento y el manubrio. Voy a comenzar con Luca, dibujé su helado, en la cabeza, las piernas, el cabello. Tiene una camisa y está sentado en el asiento. Su sonrisa es enorme, abarca toda la cabeza y dos círculos pequeños dentro del ojo, súper grandes. Los piecitos los está colgando en el asiento y dibujamos a Alberto que está manejando. Tiene la cabeza súper grande y también unos ojos muy grandes y dientes. Su gran copete también, solo unimos esos chinos sin nada de realismo. También tiene un helado en la mano, casos chuecos otra vez, la sombrilla y el telescopio está arriba de la cabeza de Luca. Está flotando. Escribiremos los nombres en italiani, ombrello, perta, parla y vespa, pero con la E al revés. Y listo, tenemos un boceto igual que el que ellos hicieron. Ahora voy a pintarlo, voy poco a poco con calma.